Al menos 11 personas, en su mayoría niños, murieron en un incendio ocurrido en una escuela para ciegos de Uganda durante la madrugada de este martes, mientras los alumnos dormían. La policía de Uganda informó que las causas del siniestro se desconocen y confirmó que, además de los fallecidos, seis personas más resultaron gravemente heridas. Las autoridades dijeron que hay una investigación en curso para encontrar la causa del siniestro. Un equipo de expertos forenses llegó a la escuela para evaluar los cuerpos. Los padres de familia, en tanto, se aglomeraron en las inmediaciones del centro en busca de respuestas ante esta tragedia.